turistas estamos en guatemala y hemos venido a tomarnos un café con esta vista si quieren saber dónde es entonces no se pierdan este vídeo yo soy juan esto es youtube vemos el día buenos días el amate una finca ubicada en cantonos pocitos de villacanales acá en guatemala es un lugar excepcional una vastidad de terreno donde puedes caminar y puedes realizar varias actividades que te vamos a mostrar a continuación es importante que tomes en cuenta que la avenida está acá aunque es muy rápida desde la ciudad nosotros nos tardamos aproximadamente unos 45 o 50 minutos eso quiere decir que es una salida que puedes disfrutar cerca de la ciudad y salir de la rutina hacer algo diferente cambiar tu fin de semana aburrido por venir acá y pasar un tiempo bonito eso sí que los últimos fragmentos del camino para acá son bastante angostos y son de terracería para que lo tomes en cuenta con tu vehículo nosotros pues por ahí veníamos con un poquito un poquito preocupados porque nuestro vehículo es bajito pero logramos llegar hasta acá tranquilo con un vehículo sedán ese es un dato para que lo tomes en cuenta que vas a encontrar acá vas a encontrar una zona donde te permiten caminar libremente sin necesidad de guías y puedes ir a uno de los promontorios de roca volcánica que están dentro de la propiedad y hay varias estructuras que te vamos a mostrar más adelante pero también puedes hacer algo interesante que muy pocas veces hemos visto en otros vídeos más bien no los habíamos visto y son las caminatas tienen tres caminatas en este lugar que puedes aprovechar para conocer otros puntos de la propiedad nosotros hicimos una que te vamos a mostrar a continuación si es turistas estamos en finca el amate y te vamos a mostrar qué es lo que tienes que hacer cada vez que vengas acá aparte de los recorridos normales que tienen cuánto cuesta la entrada y las actividades que puedes ir realizando ahorita vamos a hacer una caminata que te vamos a mostrar y te daremos toda la información al respecto así que como ya te dijimos no te pierdas ningún minutito de este vídeo en el que disfrutaremos de un lugar impresionante acá en guatemala la caminata del sendero del gavilán ese es como un hibrio desde es un pequeño bosque que se formó a partir de una de las erupciones que se hizo hace 500 años es un bosque donde vas a encontrar varias vegetación interesante que vas a ir viendo en el camino de las que el guía te hace alguna explicación este tiene por nombre árbol de isciote no sé si han visto a los perros cuando les da la enfermedad del isciote si se dan cuenta de este árbol pues también se va descastrando toda la corteza este es origen africano pues por lo que la polinización nosotros creemos que por eso es de que llegaron esto lo que son los arbustos aunque prácticamente en el día lo que son las mariposas las abejas por la noche los murciélagos lo que son los búhos lechuzas nosotros creemos que en lo que es el pico en las garras fueron trasladando lo que son las semillas de continente en continente y es prácticamente como acá también es bastante desértica a la tierra por eso es de que este tipo de árboles se dan en esta zona y si se dan cuenta en cada cuernito en cada espina pues tienen un agujero se dan cuenta tiene hormigas cuando hay demasiado calor en la tierra las hormigas suben a este arbusto y hacen sus casas en lo que son las espinas es como un hotel de cinco estrellas ya tienen hasta aire acondicionado es un hotel de cinco estrellas para hormigas y ellos ellas abren el hoyito o ya está el ella lo abre al igual pues cuando el ganado se quiere comer las hojitas lo verde se pincha y si eso no fuera suficientes para ahuyentarnos en el sorbidio mira ese está bien bravo no la casa lo veo empurrado va a quedar de rojo bueno no sé si eso es me quedo de rojo ay me quedo de rojo me quedo de rojo y y y ¡Gracias! Muy bien turistas, esta es la caminata que les mencioné al inicio, la caminata de El Sendero del Gavilán, que te traen casi al pie, bueno, aparte de las faldas del volcán Pacaya, es una caminata más o menos de venida como de 45 minutos, nivel medio, pero está tranquilita, uno pasadito de peso como yo, pues la guiso, así que casi que cualquiera lo puede hacer, pero es impresionante el paisaje que acá se puede disfrutar, este paisaje volcánico en las faldas del volcán Pacaya, es impresionante, esta lava de la última erupción del volcán en el 2010, y hemos caminado por un campo en el que encontramos rocas de una erupción de más de 500 años, así que hasta ha sido una experiencia muy interesante, muy diferente, inesperada, pero ha sido muy, muy bonita, así que altamente recomendada, si ustedes se vienen de cualquier parte del mundo y vienen a esta zona, es necesario que hagan esta caminata, casi nadie las muestra, estas experiencias viniendo acá a la finca El Amate, así que se las hemos mostrado nosotros para que la puedan disfrutar, claro, solo una muestra, porque lo importante es no que la vean en el video, sino que vengan y la puedan disfrutar ustedes y experimentarlas personalmente, así que los dejamos con más imágenes de toda la caminata y del regreso. Miren turistas, este es el montículo de roca volcánica que quedó luego de la erupción que estuvimos conversando, y al regreso, cuando vienes de la caminata, tomamos otro camino que prácticamente nos hace pasar frente a donde se detuvo la lava que cayó del volcán Pacay, y pues impresiona saber que esto en algún momento estuvo encendido, y a altas temperaturas, quemando los cultivos de piña que había en esta zona, pero que ahora, pues adornan este paisaje que ustedes están viendo, y que están disfrutando a través de este video, por supuesto acá en la finca El Amate, en Los Positos, Nosotros hemos venido en época de lluvia, en el mes de septiembre, que es bastante copioso, si se fijan, pues está bastante nublado, acá a mis espaldas está el volcán Pacaya, y pues no se dejó ver muy bien, en pequeños episodios, pues, las nubes se disiparon un poco, y pudimos hacer algunas tomitas, que ustedes, pues, pueden ver en este video, pero si ustedes quieren disfrutar, mejor del paisaje, de poder ver el volcán al final de la caminata, o de hacer el camping, y amanecer con el volcán, completamente a la vista, pues la recomendación que nos hacen, es venir en los meses de noviembre y diciembre, para nosotros, pues se ha vuelto una invitación, la próxima vez, les vamos a mostrar un video, no solo de la caminata, y de un viaje de día, siendo que vamos a venir a acampar, les vamos a mostrar, con mejor clima, cómo se ve el paisaje, pero aún así, de verdad, verlo, así como está nublado, con neblina cayendo, ver los montículos de lava petrificada, y ver todo el paisaje, que este volcán ha formado, a lo largo de los años, en esta zona, es muy, muy bonito, entonces, o sea, no te defraudas, si por el hecho, de que se tape el volcán, por la neblina, porque aún así, disfrutas la caminata y el paisaje, así que, es, algo que, si vienes a la finca de la mate, pues como ya te dijimos, te tienes que hacer el tiempo, de realizarla, y disfrutarla, miren lo espeso que está, se supone que aquí enfrente, está el volcán Pacaya, no se ve para nada, así que fuimos privilegiados, el poquito que pudimos grabarlo, durante la caminata, y, a nivel capítulo 2, a nivel obvious, el recorrido que hicimos por el sendero del Gavilán hemos venido a Pacaya Restaurante a desayunar y de verdad que la difícil es decidir qué comer porque todo se lee muy rico. Amateco, huevos al gusto, son revueltos, finquero, huevos revueltos con carne de cerdo, frijol parado, queso fresco, crema, platanitos. Yo ya me decidí, yo voy a pedir unos chilaquiles rancheros y voy a querer una fumarola, doblada, y de tomar me gustaría una fumarola. Este, queridos amigos, se llama fumarola y es especial porque es un chocolate con ron para entrar en calorcito porque a esta hora está bastante heladito por aquí y pues sí, llama la atención. Así que, salud. Turistas, miren qué delicioso está el clima aquí. Esa rica neblina que está cayendo en esta zona. No, de verdad que no dan ganas ni de irse. Guatemala, guatemaltecos, por favor, adóptennos. Este es un desayunito que se ve delicioso. Estos son platos, se llama chilaquiles, trae frijolitos, plátano frito, crema, queso, una torta de huevo con quesito encima, su salsa y todo. Y debajo hay una cama de nachitos. Así que, de verdad se ve delicioso. Al terminar, pues, les cuento cómo me fue. Y Silvia se pidió una dobladita, que vienen rellenas con huevo también, frijolitos, su salsita, plátano, crema y queso. Y una cimarrona para poder afinar el estómago. Todo acompañado con café, como este, con refil. Te sirven tu pichelito para que puedas estar rellenándolo. Y lo mejor de todo, bueno, la comida se ve deliciosa, ya les contamos, pero lo mejor de todo es que la comes frente a toda esta vista y disfrutando de una rica brisa. Así que, de por sí ya vamos, excelente. Y se me olvidaba, las tortillas, que te las sirven curiosamente en este bonito sombrerito. Aquí vienen unas hermosas tortillas, riquísimas tortillas de Guatemala. Esas que yo hago taquitos con toda la comida. Así que, bueno, buen provecho. Ahorita vamos a comer porque el hambre apremia. Y falta todavía muchas cosas que hacer, así que vamos a comer ahora. Aprovecho. Bien, turista, estoy tratando de convencer a Silvio. Ya que hable en los videos. Ella no le gusta hablar, no quiere hablar. Solo quiere salir modelando, solo quiere salir ahí mostrando los paisajes y ella caminando, pero no quiere hablar. Así que ayúdenme a convencerla, por favor. A ver si esto sucede. Si ustedes nos regalan 100 likes, no 1000, 100 likes a este video, entonces la vamos a hacer hablar en el próximo video. Ella lo va a dirigir en todo el video. Así que ayúdenme, porfa. Ayúdenme. A que ella hable. Bueno, a ver si llegamos a los 100 likes. Existen tres caminatas que puedes realizar si vienes a este lugar. La primera es la que le llaman lava petrificada. Es una caminata sobre uno de los promontorios de lava que quedaron de la última erupción que hizo este volcán en el 2010. Y puedes caminar sobre ella. Para esta nos recomiendan traer los zapatos adecuados y estar conscientes de que vas a caminar sobre roca floja que recientemente se acumuló en este lugar. La segunda caminata es la de la naturaleza. Es donde te llevan a un pequeño bosque, algunos cultivos de café y cultivos de piña. Pero el atractivo de esto es que después de pasar por estos cultivos te llevan hasta unos nacimientos de agua, unos arroyos que están al final de la caminata. Así que eso esperamos poder hacer la próxima vez que vengamos. La que nosotros hicimos es la caminata del sendero del Gavilán. Nosotros nos tardamos aproximadamente una hora, más o menos. Nosotros que más o menos estamos acostumbrados a andar caminando en los lugares. Gorditos, pero caminamos. O sea, esta gordurita es músculo desarrollado. Es fibra, como dice la camarógrafa. Así que lo puedes hacer más o menos en una hora, hora 25. Como cierre del circuito te traen acá, que es la zona donde estamos, la zona de camping. Y nosotros aprovechamos para desayunar. Estamos en la zona donde termina el circuito de las caminatas justo frente al restaurante donde puedes venir y comer. Y al otro lado, pues hay un coffee shop donde te puedes venir y tomar un cafecito, un postre. Porque aquí también inicia otra de las actividades que puedes hacer si no quieres realizar las caminatas. Ya te vamos a decir los costos de entrada del lugar y los costos de las caminatas para poder tener un guía que te lleve a esos lugares que hemos ido. Así que no te pierdas este video porque más adelante te lo diremos. Pero la siguiente actividad que puedes realizar va incluida dentro del costo de ingreso y te lo vamos a mostrar ahorita. Es una caminata interna en las zonas permitidas dentro del terreno donde lo necesita guía. Así que acompáñanos porque te llevaremos a ver algunos monumentos que han construido acá dentro de este terreno. Con la neblina y la lava la verdad que parece un escenario como si estuviéramos en otro planeta. No sé, como Marte o algo así. No conozco Marte, solo en fotos, pero me imagino que así sería. Pero sí, no, se ve interesante caminar aquí encima de esta lava que sí está floja. Son piedras flojas y hay que caminar con un poquito de cuidado. Pero da curiosidad caminar por esto en medio de la neblina y sentir que estás sumergido en una película. De verdad deberías intentar de venir y caminar y ver todo el paisaje. Y eso sí, hay zonas en las que ellos te prohíben caminar. Y están rotuladas. Hay cercos que no puedes cruzar y zonas donde están los rotulos que dicen aquí no puedes caminar por tu seguridad. Así que tienes que seguir esas indicaciones para evitar un accidente, que te pierdas o alguna circunstancia. Al inicio, cuando entras, te leen las indicaciones para poder entrar. Dentro de ellas te dicen que vienes a este lugar bajo tu propio riesgo. Y todo lo que eso implique. Caídas, mordeduras de algún tipo de animal, algún accidente que pueda suceder, por las condiciones del terreno en el que estamos, que es prácticamente rústico y un poquito extremo. Así que tómalo muy en cuenta. Mordeduras, mordeduras de algún tipo de animal, que es un lugar bajo tuyo. Y también, que es un lugar bajo tuyo. Y también, que es un lugar bajo tuyo. que es un lugar bajo tuyo. Es esta zona, que es la que no necesita guías para recorrer. Está dentro de las zonas permitidas para caminar libremente. Y están diferentes figuras en las que puedes tomarte una foto, en medio de las rocas o en algunas de las lómitas que están por acá. La mayoría buscan tener un ángulo para que esté el volcán de fondo. Pero, pues sí, la niebla no nos deja que el volcán salga. Pero, las fotos quedan chivas, así que, ahí puedes aprovechar de tomarte un par. La verdad que solo la caminata interna es bastante extensa. O sea, no es pequeño el terreno que debes de caminar. Pero, es chévere porque vas pausado, te sientas, te detienes donde te vas a tomar una foto y disfrutas todo el parque. La verdad que, está muy chévere y disfrutable. La verdad, se los recomendamos muchísimo para que ustedes también puedan realizar este viaje. Bueno, si deseas venir a Finca de la Mate, tienes que tomar la carretera hacia Vía Canales desde la ciudad de Guatemala. Nosotros nos tardamos aproximadamente, a la hora que veníamos, como 45 o 50 minutos en venir. Luego, la entrada por cada persona es de 45 quetzales. Y eso te incluye poder caminar por las partes permitidas del parque y disfrutar las diferentes atracciones que hay dentro de los lugares permitidos. Y si quieres realizar una caminata, debes pagar 150 quetzales adicionales. Eso en concepto del guía. Si te recomendamos a alguien, le recomendamos que busques al guía Michael. Él fue quien nos dirigió, él nos acompañó durante todo el trayecto explicándonos varias cosas acerca de la finca, de su historia, de las erupciones del volcán y lo que estuvimos viendo a lo largo del camino en el sendero del Gavilán. Sabe mucho del lugar y te lo recomendamos altamente. Te va a acompañar durante todo el trayecto. Así que si vienes, por favor pregunta por Michael. Algo importante, aceptan tarjeta de débito y crédito en la entrada para pagar el ingreso a la finca y el pago por el concepto de guía. Pero si comes en los restaurantes y el café que está dentro del complejo, ahí no te van a aceptar tarjeta. Tienes que pagar en efectivo. De preferencia quetzales, porque si pagas en dólares, la conversión acá es de 7 quetzales por dólar. No está tan mal, tomando en cuenta que hay otros lugares donde te cobran hasta 5 quetzales por dólar y ahí pues pierdes bastante. En la conversión, al precio en el que estaba el quetzal ahora, pues la diferencia fue de un dólar más o menos. Si hubiéramos pagado con tarjeta en la conversión. Entonces un dólar de diferencia que al final pues sí se siente un poquito, pero no es tan drástico. Por eso te recomendamos que mejor traigas quetzales en efectivo si deseas comer dentro del complejo, en el restaurante. O en el café. Si traes dólares, igual te lo van a recibir, pero tienen que estar en buen estado los billetes, de preferencia billetes, no monedas. Y no te darán cambio, porque por lo mismo por lo de la conversión, porque no tienen vuelta en dólares, etc. Si vas a hacer las caminatas, te recomendamos que vengas un poco preparado. Nosotros lo hicimos un poco de sorpresa, porque pensamos que solamente era lo que veíamos en los videos, venir y caminar y ver las estatuas y eso. Pero ya para la caminata, sí, yo hubiera preferido traer pantalón porque hay varios mosquitos o por lo menos repelente para que no te piquen. Y buenos zapatos, porque es terreno volcánico y vas a caminar sobre bastante roca. Si no traes un zapato adecuado, pues o se te puede dañar, te puedes deslizar, te puedes dañar un pie. Así que por lo demás, es disfrutable, el clima es riquísimo. Son a 2 de la tarde y todavía andamos, pues, con nuestras mangas largas. La ventaja de que hoy estuviera nublado es que no nos quemamos con el sol, así que pudimos disfrutar tranquilamente la caminata, sudando un poco, pero no tan drásticamente. Es lo que te recomendamos. Así que por lo demás, gracias por haber estado acá. Si quieres conocer más lugares de Guatemala que nosotros hemos visitado y no sabes a dónde ir, en la ciudad, en Antigua Guatemala o en otras zonas como Panajachel, entonces te dejamos acá un par de videos que puedes disfrutar y de verdad informarte más acerca de qué hacer aquí en Guatemala. Así que no te lo pierdas, por favor, dale click al siguiente video. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estarte hasta el final de este video esperando toda la información que cada vez que venimos lo compartimos. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan, esto fue Escultura, demos de viaje.